Durante casi cinco décadas, Gene Hackman fue un ícono del cine estadounidense. Este actor, nacido en San Bernardino, ganó cuatro Globos de Oro, dos BAFTA y dos Premios de la Academia, sí, protagonizando películas clásicas como Who's Ears, Unforgiven y Get Shorty, por nombrar algunas. Desde principios de la década del 2000, sin embargo, no vemos ni escuchamos mucho de él. Entonces, ¿qué pasó con Hackman? Retirado Hackman está retirado, lo cual ya explica todo. Su último papel fue en la comedia romántica del 2004 Welcome to Mooseport, en la que actuó junto a Rey Romano. Después de eso, Hackman dejó el cine sin darle mucha importancia. Le dijo a Reuters, No voy a seguir actuando. Me han dicho que no lo diga hasta dentro de unos años, por si se presente alguna buena oportunidad, pero realmente no quiero seguir haciéndolo. Novelista El hecho de que se haya retirado de la actuación no significa que no esté trabajando. De hecho, escribió varias novelas. Además de coescribir tres obras de ficción histórica, Hackman también hizo dos lanzamientos en solitario. La historia de Venganza del Viejo Este, Payback at Morning Peak, y la película policial Pursuit. Hackman ya simplemente prefiere escribir que actuar. Dijo, Me gusta la soledad. De hecho, es similar en algunos aspectos a la actuación, pero es más privado, y siento que tengo más control sobre lo que trato de decir y hacer. Pintor Además de actuar y escribir novelas, Hackman también se dedica a pintar, y en realidad es muy bueno. Él estudió arte en Art Students League de Nueva York cuando era joven. Desde entonces, se dedicó al arte, pero rara vez lo demuestra. Bueno, aunque donó algunas obras de arte a causas benéficas. No quiero papeles de ancianos Hay una razón bastante importante, por la cual es casi seguro que ya no veremos a Hackman en la pantalla. Ya tiene sus años y no está interesado en interpretar papeles de ancianos. De acuerdo a Contact Music, Hackman dijo, A mi edad, me querrían para interpretar a abuelos, y a mis abuelos, lo cual no es muy divertido. Tiene sentido que se sienta de esa manera, ¿no? No extraña el negocio Tal vez la razón principal por la cual Hackman está feliz con su retiro es porque no le gusta ni extraña lidiar con la parte logística del negocio. Le dijo a Contact Music, No extraño el negocio. Sí extraño el proceso de estar en el set con los actores, pero es que hay tanta logística para llegar hasta allí. Da dolor de cabezas. Cuando hayas logrado todo lo que logró Hackman, realmente no hay razón para lidiar con tantas logísticas. Si no le gusta, eso es su problema. Una narración importante Aunque Hackman ya no presta su presencia física a la pantalla, no tiene miedo de prestar su voz. Si el proyecto vale la pena, regresó de su retiro para narrar The Unknown Flag Racer of Iwo Jima, un documental de una hora de duración que habla de la famosa fotografía de Joe Guerra en la Segunda Guerra Mundial. El propio Hackman abandonó la escuela secundaria a los 16 años para alistarse en la marina en infantería, en donde se desempeñó como operador de radio de campo durante más de cuatro años. ¿Actuará de nuevo? Bueno, probablemente no. Hackman parece bastante satisfecho con sus logros y premios, los cuales ya probablemente ni sabe dónde están. Le dijo a GQ, No tengo muchos recuerdos en la casa. No hay nada que resemble a Hollywood, excepto un cartel en la planta baja, junto a la mesa de billar, de Errol Flynn de Dawn Patrol. No soy un tipo muy sentimental. Aún así, hay un papel que tal vez podría hacer que Hackman se retracte. Explicó, Me gusta mucho Edmond de El Conde de Monte Cristo. Después de haber sido capaz de mantener esa terrible venganza en su alma por tantos años, pudo llevar a cabo lo que él pensaba que era justo. Me gusta mucho eso como una novela.